Los ciudadanos usuarios del transporte no deben pagar otra tarifa de pasaje distinta a la que venían pagando antes del incremento unilateral que realizaron desde el sindicato del transporte, ya que según las autoridades municipales de la zona metropolitana del Estado de Mérida, es ilegal tal incremento. Este paro que lo vemos como un paro político. Nosotros en este bloque, conjuntamente los concejales y concejales de la patria, lo primero que hacemos es llamar al levantamiento de este paro, que se discuta las tarifas, que se discuta las problemáticas que presenta, pero en una mesa de movilidad. Declaran que hasta el momento el Ejecutivo Nacional no ha presentado nuevas tarifas por las cuales deban regirse las líneas de transporte público. El último acuerdo fue en la tarifa urbana local, era de 200 bolívares, que se respeta. Posterior a que haga un anuncio a la vicepresidencia con todos los transportistas a nivel nacional reunidos en mesa, a partir de ese momento nosotros acataremos el llamado que hace a la vicepresidencia. Pero hasta tanto el pasaje, y lo decimos a los usuarios, debe ser el acordado y es el de 200 bolívares, el pasaje de lo que es corto. Hasta el momento no hemos agotado el artículo 145 de la ley de transporte que establece la opinión de los consejos comunales. Y por ahí debemos empezar, señores. La ley es bien clara. El 145 establece cuál es el mecanismo para que los consejos municipales, en este caso que tienen también competencia por ordenanza, establezcan el mecanismo de consulta. Eso no se ha agotado, no se ha perturbado ni siquiera la vía administrativa por parte de estos sindicaleros. Es decir, en el estado de Mérida existe un caso atípico seguramente en varios estados del país, pero en el área metropolitana de Mérida hasta el momento no se conoce una gaceta municipal que establezca la tarifa urbana, que es la que tenemos competencia en los consejos municipales. Hasta el momento la directiva del transporte no ha tenido pronunciamiento sobre la declaración que fue hecha por los presidentes de los consejos municipales de la zona metropolitana. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.